Hola, hola sobrinos, ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, al canal del Tío Vic, o sea yo, muchas gracias por pasarse a ver un nuevo video y más un video de Clash Royale que va a tocar un tema tan sensible como los nuevos balances de poder. Me parece que es un paso hacia atrás por parte de Supercell, pero antes de entrar de lleno al tema y de explicarles el punto de vista, quiero invitarlos a que se suscriban aquí al canal, por supuesto regálenme un like, no les cuesta nada y síganme, síganme en mis redes sociales, recuerden que me encuentran por todas partes, Facebook, Twitter, Instagram y aquí, aquí en YouTube para que estén al pendiente de todo lo que estoy haciendo, por ejemplo Free Fire que yo sé que muchos de ustedes son súper fanáticos de Free Fire y estoy haciendo directo todos los lunes, directo de Free Fire jugando con ustedes todos los lunes, por ahí tenemos ya también videos de Fortnite de el nuevo pase de batalla y obviamente Clash Royale que jamás se va a ir del canal porque pues es el núcleo, ¿No? La parte medular de el tío Vic, entonces, bueno, ya hecha esta invitación, ahora sí vámonos de lleno, vámonos de lleno a los balances de poder porque como les estaba diciendo hace un momento, me parece un paso hacia atrás por parte de Supercell, si no es que cinco pasos hacia atrás, o sea, nos van a regresar a un meta que ya vivimos, nos van a regresar a una pesadilla que ya todos tuvimos, una pesadilla que ya nos hizo despertar en mitad de la noche más de una ocasión y Supercell ha decidido volver a hacerlo, ¿Por qué? ¿Por qué Supercell? ¿Por qué decidiste hacer esto? Vamos a ver el video que subieron a su canal de YouTube, es un video que se subió este desde muy temprano, de hecho por aquí dice, bueno, no dice la hora, se subió hoy pero fue muy temprano, ¿No? Entonces, bueno, esto seguramente ya lo viste, mi intención no es explicarte cuáles son los balances, digo, lo vamos a ver en el proceso por si no sabías cuáles son los balances, pues aquí te vas a enterar, ¿No? Pero si ya lo sabes, quiero que cheques nada más en qué clase de meta nos está regresando Supercell con este balance, primero, primero, el que más, el que más ha llamado la atención, el gigante noble, ¿No? El gigante noble, ese tremendo tanque que es una condición de victoria, Supercell le estuvo explicando que hizo este ajuste para tratar de elevar su win rate que actualmente es muy bajo y tratar de meterlo a competitivo, entonces, ok, se entiende, Pero, su rango, su alcance baja 1.5, o sea, pasa de 6.5 a 5, su daño se incrementa 60% por Dios santo, ¿Cuándo habíamos visto un incremento de daño del 60%? Y encima su velocidad de despliegue se reduce en un segundo, ahorita tardaba, ahorita tardaba un par de segundos para aparecer, ahora pues ya no, ahora va a aparecer como cualquier otra tropa, solamente un segundo y va a empezar su recorrido. Esto nos va a devolver a ese meta, híjole, les juro, yo creo que ya va para dos años, o sea, yo todavía ni siquiera tenía el Facebook de Clash Royale Latino cuando el gigante noble era la pesadilla de todos, cuando era una salvajada antes de que le hicieran su nerf, pues sí ya tiene, yo creo que dos años, desde entonces el gigante noble no volvió a cuajar de la misma manera, siempre hubo muchas quejas de la gente, pero, pero, no eran tan justificadas, o sea, honestamente no eran tan justificadas. Este, no estaba tan roto ya el gigante noble, quizá hasta inútil al menos en competitivo, perdón, ya me ando jalando el micrófono, pero ahora con esto yo creo que se viene una tormenta de gigantes nobles, o sea, la cantidad de daño es una barbaridad, este, y pues va a funcionar como un gigante, ¿No? O sea, tiene menos puntos de vida, sí, pero pues ya me imagino la estrategia, ¿No? O sea, lo bajas desde atrás, sabes que tienes que asegurarte de que cruce el puente, le va a pegar nada más a las estructuras, tú le pones atrás tu bruja, tu bebé dragón con tu tornado, no faltará el que lleve sus bárbaros de élite, no sé, no sé, muchas cosas que nos van a regresar a un meta que ya habíamos vivido, y dicho sea de paso, fue horrible. Entonces, digo, vamos a esperar, vamos a esperar lunes, pero bueno, ahí está el primer cambio, el segundo cambio, este no lo veo mal, segundo cambio, el duende gigante, se incrementan sus puntos de vida un 6%, este no lo veo mal, es una nueva carta, nadie la usa, quizá con esto pues se empiece a usar un poquito, ¿No? Entonces, este no está mal, está bien, quieren impulsar una nueva carta, no sé por qué Supercell sigue metiendo mal las cartas, o sea, no ha habido, creo que la última que añadieron correctamente fue el arquero mágico, De ahí en adelante, todas han requerido ajustes, o sea, el barril de bárbaros nomás no vale gorro, este, el duende pues tampoco, la bola de nieve tampoco, o sea, las cartas que se han añadido son malamente añadidas, o sea, o algunas son demasiado fuertes o son demasiado débiles, Pero nada más Supercell no ha encontrado la fórmula para hacerlo de manera adecuada desde el principio, la última vez que acertó fue con el arquero mágico, entonces, bueno, vamos a ver si con esto el duende gigante alcanza a aparecer un poquito más en, eh, tanto en ladder como en competitivo, ¿No? Vamos a esperar a ver qué pasa, eh, la siguiente carta es nada más y nada menos que la torre bombardera, ¿No? Aquí otra vez, la torre bombardera es una pesadilla en las primeras arenas, posteriormente pues ya no es tan buena, pero Supercell parece que quiere meterla al meta con, con calzador, o sea, ya van como cinco ajustes que le hacen, ya le bajaron el costo del Ixir, le incrementaron el alcance, el daño, la velocidad de disparo, le cambiaron los puntos de vida, y ahora el área de daño, ahora su área de daño se incrementa un 5%, digo, vamos a ver qué pasa, la torre bombardera no se me hace muy buena estructura, honestamente, este, este, habiendo tantas cartas aéreas, una torre bombardera no te da suficientes prestaciones, pero pues vamos a ver, ¿No? Y ahora, a ver este sí que alguien me lo explique, por favor, por favor, que alguien me explique por qué Supercell le vuelve a subir la velocidad de, eh, de espameo, digo, a reducir, perdón, la velocidad de espameo a la choza, o sea, ahora, eh, va a tardar, spawn, eh, velocidad de generación de duendes, se reduce a punto tres segundos, o sea, a la la choza también la están atacando mucho, la choza, eh, estuvo super OP, durante mucho tiempo, eh, se estuvo usando en cualquier cantidad de mazos, con golem, con gigante, etcétera, se le redujo precisamente la velocidad en la que spawnaba, eh, duendes, lo cual, eh, desembocado resultaba en un duende menos, y ahora, este, eh, le vuelven a cambiar, de hecho, vean la flecha, o sea, le vuelven a modificar la velocidad de, eh, de generación de duendes, eh, eh, ahora va a tardar punto tres segundos menos en generar cada duende, o sea, el duende que le habían quitado, pues, se lo van a regresar, o sea, por qué hizo esto Supercell, la choza estaba rotísima, hicieron que spawneara más lento, y ahora lo va a hacer otra vez más rápido, o sea, qué onda, qué onda, por qué la regresan así, es un paso hacia atrás, a un meta que ya vivimos, a un meta que ya vivimos, donde no existía el gigante noble, pero ya va a existir ahora sí, o sea, ahora, imagínense su choza, detrás, detrás, detrás de el, eh, del maldito gigante noble, ya lo vi, ya lo estoy viendo, así va a ser seguramente, y va a ser una pesadilla, la verdad es que va a ser una pesadilla, entonces, no me explico por qué Supercell se arrepiente de los balances que está haciendo, ¿no? Luego llegamos con los Larrys, ¿no? Yo vi esqueletos, y vi conteo de esqueletos más uno, y dije, ah, ok, de lujo, ya van a ser otra vez cuatro Larrys en lugar de tres, pero no, no, resulta que se lo añaden al ejército de esqueletos, entonces, en lugar de ser catorce, van a ser quince, se va a notar, no lo sé, la verdad, no lo sé, un Larry más, pues, no representa tanto, este, hubieran sido vos o así, dices, bueno, a lo mejor uno va a quedar fuera del rango cuando lance una descarga, pero uno, para mí, no es nada, mejor lo hubieran añadido al trío de Larrys para que se quedara como el cuarteto de Larrys, como estaban destinados a ser. Ahora, el barril de bárbaro, ¿no? La carta de la que hablábamos que, este, ay, perdón, ya me la ando brincando, este, ¿dónde está? Ahí, déjenme regreso un poquito, este, el barril de bárbaro que, este, ok, la canción, ahí está, el barril de bárbaro que no termina de cuajar, ¿no? Se añadió, se ha cambiado una y otra vez, este, sus características, su costo, todo, se le ha cambiado absolutamente todo al barril, ahora van a hacer que ruede más rápido y que el bárbaro, pues, salga más rápido del barril, eh, aún así, aún así, yo no creo que se utilice, o sea, fue una pésima idea meter esta carta, porque nunca vas a dejar de usar el tronco por esta, a menos que tengan el mismo alcance, y si tienen el mismo alcance, vas a dejar de usar el tronco, o sea, no hay espacio en el juego para dos cartas con características tan similares, no hay forma de que el barril de bárbaro, bárbaro y el tronco convivan en el mismo meta, simple y sencillamente no es posible, sobrinos, la única forma en la que yo me veo utilizando el barril, es que llegue a la torre, pero si llega a la torre, eh, pues dejo de usar el tronco, no ahorita uso el tronco, porque el tronco si llega, entonces, complicado, complicado este tema, eh, bastante, bastante complicado, vamos a ver si con esto lo vemos más, pero yo creo que jamás en la vida el barril de bárbaro va a cuajar en la arena, ahora, la bola de nieve, la bola de nieve, una carta que llegó, un hechizo que se veía muy interesante y que resultó que nadie lo usa, eh, pues va a recibir un, eh, una mejora, ¿no? Eh, ahora va a congelar durante .1 segundos más, y su área de daño se incrementa un 10%, esto es un hechizo nuevo, entonces de nuevo no creo que, eh, sea un paso atrás para devolvernos a un viejo meta, pero, eh, pues nos están tratando de meter una carta con calzador, o sea, no, no sé. Y finalmente, finalmente, este muy interesante que dice Player's Choice, el mago de hielo, si son alts en el juego, como yo, que ya tengo dos años jugando, recordarán que el mago de hielo durante mucho tiempo fue la carta legendaria más codiciada, o sea, era lo mejor de lo mejor, jugar y que el rival te tiraba un mago de hielo era una pesadilla, era, oh, por Dios, este maldito mago va a hacer que todas mis tropas sean más lentas, quizá no las va a lastimar mucho, pero va a ganar tiempo para hacerme picadillo, entonces, bueno, se fueron introduciendo muchas más cartas legendarias, fue perdiendo relevancia, quedó en el olvido, ahorita ya estaba bien, desde mi punto de vista ya estaba bien, y ahí van a subirle otra vez, ¿por qué? ¿por qué Supercell? Otra vez nos van a regresar a una etapa que ya habíamos vivido, la duración se incrementa por .5 segundos, es decir, medio segundo, y lo que sí, lo que sí vale la pena mencionar es que, pues, mientras el mago está vivo, no vas a notar la diferencia, porque, pues, está golpeando, 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 y tus cartas, pues, van a estar ralentizadas durante todo el tiempo que esté golpeando. Lo vamos a notar hasta que el mago se ha liquidado, y que después de muerto sigan nuestras tropas congeladas, me parece, en total durante 2.5 segundos, entonces, va a ser un poquito molesto, seguramente lo vamos a ver mucho en la arena, también podría combinarse con el gigante noble, así que huele, huele, apesta, apesta a un mes de gigante noble. Yo creo que la choza, el mago de hielo, y el gigante noble se van a ver juntos durante este meta. Vamos a esperar a ver qué pasa, este es el último ajuste, es la primera vez que Supercell le pregunta a la comunidad tan claramente qué carta quieren que sea modificada, se lanzó una votación a través de las redes oficiales de Supercell. Ganó el mago de hielo, y es por eso que recibe este buff, pero, pues, de nuevo, yo creo que entre el gigante noble y la choza, y este mago, nos están regresando a una etapa que ya habíamos vivido. Al rato nos van a decir que el veneno va a ralentizar, o sea, nos van a regresar a un meta que ya habíamos pasado, pero bueno, yo creo que esta vez no le atinó tanto Supercell a los balances, no me quiero adelantar mucho tampoco, vamos a esperar a partir del lunes, que transcurra la semana, ¿no? Por ahí a lo mejor del jueves, viernes, saber qué clase de mazos van a empezar a surgir, qué clase de combinaciones van a empezar a, pues, acosarnos, atosigarnos, tanto en ladder como en competitivo, y entonces tendremos un veredicto final, ¿no? Pero, pues, la reacción, la primera reacción de toda la comunidad ha sido un rotundo no a lo que le hicieron al gigante noble. Vamos a ver, vamos a ver qué tal funciona, ojalá que Supercell no se eche encima a la comunidad, este, yo le doy el beneficio de la duda, sí creo y sí mantengo mi palabra, como dice el título del video, de que esto ha sido un paso atrás en los metas que hemos vivido, pero, pues, también hay que tomar en cuenta que cuando se vivieron estos metas, pues, no existían muchas cartas que ahora sí existen. Entonces, pues, no nos queda más, sobrinos, que esperar unos días, probar nuestros mazos y cruzar los dedos, porque el gigante noble no se convierta en el nuevo rey de la arena. Muchas gracias por ver, sobrinos, esa es la opinión sobre los balances, dime tú qué piensas, por favor, cuéntame, platícame, voy a estar al pendiente de los comentarios, ya saben que siempre contesto a algunos, o les regalo un cócoro, lo que sea, comenten, comenten, por favor, regálenme un like, síganme en redes sociales, este, por favor, Twitter, Facebook, Instagram, aquí en YouTube, voy a estar al pendiente de todos sus comentarios, y gracias, gracias, sobrinos, que estén muy bien, gracias por ver, adiós.